Apúrate Espartor, otra vez vamos a llegar tarde por tu culpa Pero que no voy al baño Siempre, pero Espartor, no, ay Dios mío Ay, Espartor, Espartor te acabaste Te acabas de hacer popoy, acabas de salir Pero te hiciste popoy, saliste ori Pero, Espartor, ya, deja de bromear Ya, listo, 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 vamos, vamos, ya me la ve, ya me la ve todo el juego Vámonos, vámonos Ay, Espartor, Espartor Ay, ya puedo salir Ay, viste esto Si Tienes que darle like al video, ya Espartor No puede ser, le voy a dar cualquier Listo, vamos Le diste like al video, ustedes también denle like Ok, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No, ven aquí, salta Espartor Ok, increíble Increíble Eso está muy bueno, el constructor de la ciudad lo hizo muy bien, la verdad Porque no teníamos donde voltear Aquí vamos a cuadrarnos Ey, esta es la moto de Kami No, esa era la de Termito, ¿te acuerdas? Sí, esa es la de Termito Vamos ahí Estacionate bonito, vos Mira, ya están todos en clase Ya está, ya están todos Ya, espartor ¿Dónde lo hablas? Es acá, ¿no? Aquí, 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 sí, sí Llega a clases Ay, profesora, perdón, perdón, perdón por llegar tarde Profesora, perdón por llegar tarde Oh, alumnos No llegaron tarde, pero estuvieron a punto de llegar tarde Ok ¿A punto? Otra vez Deja de tirarme dinero ¿A punto o llegamos temprano? Llegaron temprano, llegaron temprano Ah, bueno, está bueno, está bueno Bueno, siéntese por favor, alumno Mire, en la clase del día de hoy Esa es si ya Me van a responder ¿Cuánto es dos más dos? Yo, 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 yo Eh, profesora, mi, mi, mi amigo sabe Ah, ok, alumno, espartor Dígame, por favor ¿Cuánto es dos más dos? ¡Pescado! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Dos más dos es pescado! Profesora, es en desierto Dos más dos es cuatro Calle, es usted pura El alumno, espartor Eh, puede salir al recreo De hecho, ¿sabes qué? Salgan todos al recreo Me aburrieron ya Vamos, al recreo No, 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 no Solamente yo, miren, miren, miren Solamente yo, solamente Ahí está Bueno, gracias por el video Pero esta vez sin todos Todos van a salir al recreo Oh, man Como la odio Me voy A ver, no sé Ahí está a mí Es muy grosero, señor Ya sé, es muy grosero, profesora Cami, Cami, Cami Hola, espartor ¿Qué pasó? Te espero, te espero en el patio, ¿va? Claro Ya voy Ya Ay, Nick, estás muy bonito el día de hoy Bueno, chau, Nick Cállate, cállate, no le hables Oye, Tuto Ven Dime Bien, vamos a Vamos a Fuera del recreo Ay, Dios mío Oye El colegio es bien grande La verdad es que yo estoy Oye, por cierto ¿Por qué todavía no tenemos Uniforme de colegio? Culpas No, no es mi culpa Culpa Ya los mandamos ¿Y por qué? Nos hiciste comprar los libros Pero no el uniforme ¿Cómo es eso? Ya los mandamos así Ya no Estos días En estos días Ya vamos a tener el uniforme Y nos vamos a ver Todos bonitos Con el uniforme De hecho, ustedes deberían Hacernos unos dibujos De nosotros Con el uniforme de colegio Para ver qué bonitos Nos veríamos ¿Qué? ¿Por qué cierras acá? Vamos Vamos ya Vamos afuera a jugar Ya Dios mío Molestoso Oye, espartor Pero espérate Dime Antes de salir al patio Jugar Ven, ven, ven Quiero mostrarte algo Ven, ven, ven Corre, corre Vamos Vamos a Vamos a por comida Vamos a por comida En el segundo piso ¿Por qué? Porque primero debemos comer Y después jugar ¿No ves que no hemos desayunado? Oye, ¿dónde es el segundo piso? Por acá no era Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Todavía me infierdo Todavía me infierdo Todavía me infierdo Ah, mira por acá ¿Sabe lo bueno ¿Sabe lo bueno que de este colegio? Es que nos permite usar celulares Y las alas Mira Pero nuestras alitas siempre nos han permitido De hecho yo tenía Eso copio No quieren Y ¿Cómo? Mira qué bonito Se ve la Se ve esto Yo quiero esto Yo quiero esto No hay galletas Ay, ¿qué quieres? Galletas Pero en galletas Se las puedes comprar aquí Mira Aquí hay galletas Mira Te enseño Eh Bueno, no No hay galletas No, sí, sí No, sí Imagínate No Mira, cómprate Un doritos Mira Un doritos Cómprate un doritos Ahí lo tienes Tienes que meter Mira, te doy un dólar Para ti Para que puedas comprarte Un doritos ¿Qué te parece? Lo metes allí Le dices el número Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho, ocho El número ocho Ocho Le das Y pum Te salen un doritos ¿Qué te parece? ¿Ya lo tienes? Me dio esto Bueno, te equivocaste el número Increíble Mira Me la llevo yo No pasa nada Mira lo que están cocinando Espartor Mira esto No, pero ¿cómo entras a la cocina? Espartor Me la voy a comer 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 Te lo como Te lo como Te voy a castigar ¿Por qué? Vámonos Vámonos Porque seguros son para los profesores Y tú vas comiendo Ah no Entonces volvámonos No, no No esparta No lo como No lo como Te voy a castigar Te voy a castigar Le doy Se dan cuenta Que hemos entrado Allá en la cocina No, no, no Bueno Ey Estos son los pasteles de termi No Son otros pasteles Solamente que termi Ahí dice Propiedad de termi ¿Por qué el colegio se robaría Los pasteles de termi? Dime Al vez tenga un contrato No sé ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? A ver, esparta Dime Cierto, cierto, cierto Vamos Tengo algo pendiente que hacer Ah, pero bueno ¿Te acompaño o no? Vamos Vamos Mientras tanto Oye, habrá tercer piso En el En el colegio A ver A ver El tercer piso Hay tercer piso ¡Sí! Hay tercer piso Esparta Mira Si vides aquí ¿Te imaginas ser piso? ¿Puedo echar mis alas? Chico que te gustó Ay, qué bonito No, no seas tonto ¡Ey, ya! Deja de pegarme Vámonos Ahora sí, vámonos Ya al patio que se va A ver, un cuarto piso No, no creo que haya cuarto piso No, ya no hay Ya no hay Ya no hay Vámonos, vámonos Solo hay tres pisos Vámonos Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Eso también Está abierto Por ahí Por aquí Por aquí Por aquí Que se van a robar A muchitas Todorosas Ahí está el patio No, hay Partor Deja de hacerte Popó Por todo Claro Popó Por favor Ay, Dios Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ok, ok ¿A dónde sabrá ir? ¿A dónde seguirá Espartor? A ver, hay que seguirlo Hay que seguirlo Creo que Está con la liga Está con la liga Ahí Sí, sí, sí A ver, a ver Acércame, acércame Hay que escuchar ¿Qué dice? Hola, Camin Hola, Espartor Estaba esperándote Porque me dijiste Que venga al patio Y no estabas Bueno Tú sabes Perfectamente De que De que Eres muy atractiva Te me hace muy atractiva ¿En serio? Sí A mí tú A mí tú también Te me haces muy guapo ¿En serio? Sí La verdad que sí Te puedo robar algo Sí Pero ¿Pero qué cosa? ¿A qué te refieres? ¿Acabas de dar un beso? ¿Me dio un beso? Chicos 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 Que no lo vean Que no lo vean Que no lo vean Y le dio un beso Ok Tengo que hablar Tengo que hablar seriamente Con Espartor Esto no puede estar pasando ¿Por qué él está? No 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 ¿Dónde está este niño? ¿Dónde está? Espartor Espartor ¿Dónde estás? Espartor ¿Estás aquí? No En esta clase no está Espartor Espartor ¿Estás aquí? Tampoco en esta clase Espartor ¿Dónde estás? Ay Dios mío Espartor Espartor Ay perdón Esta es mi recepción Espart Espartor Te estaba buscando ¿Qué pasó? Te acabo de ver Pues sí Estoy enterito aquí No Que te acabo de ver Dándote un beso Con Cami ¿Qué tienes que decir Ante eso? Es mentira Es un Es un Doble de acción ¿Y dónde está tu doble? ¿Cuál es el doble de acción? Ya se fue Ya se fue Ya se fue No dice que saltó por una valla No, no, no Ya tocó la campana Yo me voy a meter a clase Yo no quiero saber nada contigo Oh Cami Como rápido llegaste Increíble Este Profesora De su clase Alumnos Vamos a empezar la clase Por favor Deja de pegarla tú Cállate No, casi No, no me va a dar dinero A ver Vamos a empezar la clase de Anatomía Ok En esta clase Vamos a hablar de la luna No tiene nada que ver con anatomía Pero Pero yo soy así Soy rebelde La anatomía de la luna Cállate Espartoro Estoy enojada contigo No quiero saber nada de ti Ya profesora Pero yo qué hice No, no quiero Profesora de clases Bueno, muchas gracias profesora Eh, nada Bueno Vamos a hablar de la clase El día de hoy La verdad es No quiero saber nada de ti